hola bueno vamos a hacer una pequeña grabación del lo que es el pastel energético en plan casero vale de hecho no tiene nada que ver con la receta que podéis comprar por ahí no está copiado de la receta de los que venden y nada es una que yo simplemente me va bien y ya está no es ni mejor ni peor vale simplemente que yo me la hago para mí me va bien vale la he probado bastantes veces igual voy modificando ciertos detalles pero va bastante vale podéis hacerlo con proteínas o sin proteínas yo al principio empecé haciéndolo con proteínas y ahora lo hago sin proteínas pero eso cada uno depende si luego por ejemplo lo quieres para recuperar después pues claro tendrás que meterle proteínas si es para correr yo por ejemplo ahora pues no lo no le pongo proteínas creo que al final es más digerible y como más ligero no digamos de que te haga la digestión no queda mejor tanto sin proteínas el otro queda sube menos con proteínas y bueno lo que queráis vale ahora pues os enseño los ingredientes y las cantidades vale vale pues aquí los ingredientes luego os pondré en los comentarios del vídeo todas las cantidades pero aquí pues bueno un poco lo que más lleva papilla de niños puede ser la marca que queráis vale marca de papilla de cereales de niños que es en polvo ya después cuando lo haga usaré un paquete que lo que voy a empezar vale aquí podéis variar que sea con gluten o sin gluten esta es de ocho cereales vale que podéis cogerla pues que lleve todos los cereales que lleve miel que no lleve miel lo que queráis luego ariana de trigo interesa que no sea la blanca de repostería que es muy blanca muy asquerosa entonces yo cojo esta que es candeal que bueno es como un poquito más como más de fuerza vale es una harina un poquito más natural no tan como la repostería que es muy blanca muy fina leche de soja uso esta podéis usar la marca que os guste podéis usar leche de vaca también yo uso como soy vegetariano pues uso de soja vale malto de strina bueno por malto de strina compráis de varias marcas que hay y yo la tengo envasada aquí guardada aquí aquí en el bote y ya está vale que es un hidrato de carbono lento es de los hidratos de carbono que hay así digamos que tendríais el azúcar sería lo más rápido glucosa digamos azúcar luego tendríais como un azúcar de caña que sería ligeramente más lenta que un que un que una glucosa tendrías la fructosa que sería esta manera y que ya está medio borrado esto es fructosa sería un poquito más lento que el azúcar normal vale estaría entre medias y luego la malto de strina sería la más lenta de todos en lo que es en absorberse en el cuerpo no en darte la energía te la da más poco a poco luego pues crema de almendras vale almendrina en este caso crema de almendras o leche de almendras para hacer leche de almendras la usa directamente sin hacer la leche claro y luego pues este es el ingrediente ya final que se lo podéis poner no se lo podéis poner podéis poner lo que queráis podéis ponerle o un poquito de sabor a café una cucharadita o media cuchara lo que queráis y o un poco de colacao vale pues estoy a gustos no es que tengáis que llevar las dos cosas colacao y café o una cosa o la otra vale o algún tipo de chocolate que os guste como si queréis meterle yo que sé esa oa la fresa pero vamos no sería muy lógico vale para acabar de darle un poco el sabor vale vale materiales pues necesitáis un bol este es para el horno que luego lo hacemos en el horno así que sale una cantidad medio de cintillas y bueno está bien para luego cortarlo el bol para mover esto para mover bien que no queden grumos podéis mover con máquina también cuchara grande que en principio se usa bastante las medidas cuchara pequeña en todo caso para el café o tal y sobre todo un pequeño vaso sea de yogur o sea de lo que queráis vale si hacéis un vaso pequeño pues os saldrá un pastel pequeño que uséis para un vaso grande por un pastel enorme como queráis vale y antes me ha faltado poner la levadura que puede ser esta o puede ser bicarbonato como una cucharada rasa más o menos de bicarbonato sería equivalente a la levadura que hay que ponerle vale pero sería un sobre para esta cantidad de pastel pues un sobre de levadura química en este caso es química que lo que lleva el bicarbonato no es levadura de panadería es química vale pues venga vamos a empezar vale pues venga vamos al vamos al lío vamos a echarle por ejemplo papilla de coger la papilla que tengo que estar vale papilla de cereales de niño vale y nos vamos a poner esto podéis por ejemplo poner mitad y mitad por ejemplo de papilla va a llevar dos pasos vale entonces de los dos pasos puedes hacer uno de que lleve cereales con gluten y otro que lleve cereales sin gluten por ejemplo como quieras todos cereales sin gluten como queráis dos vasos vale más o menos esto a ojo más o menos luego ya perfeccionaréis vale dos vasos de papilla ahora no tengo sin gluten cuando tenía sin gluten esta es de 8 cidades cuando tenía sin gluten pues le ponía una y una dos de papilla pongo así en realidad lo ideal es echar primero la leche pero para que quede un poco más fácil cuando así grabado por lo pongo así vale luego la harina de trigo pues igual vamos a ver la de trigo vamos a meter el paso dentro dentro y acabaremos antes vale harina de trigo un vaso acordaros que llevamos dos de papilla y uno dentro de harina de trigo vale esta la guardo ya ok vale bueno vamos a echarle ahora vamos a echarle la por orden vamos a echarle la leche que lo tengamos en su chapa luego moveremos todo puedes ir moviendo ya le hemos echado tres vasos pequeños acordaros que esto es medida de vaso de yogur si fuera medida de la otra saldría enorme vale le vamos a echarle la malto de estrina quieran tres cucharadas 3 de maldo de estina esto podéis pasar podéis no ponérsela de la malto de estina yo la pongo pues porque tenga un sea un poco más mejor todavía pero no es necesario realmente una 2 me escuchar más menos un poco sopera pero sin tampoco cargar a tope luego fructosa 3 igual vale que pasa la harina va a dar ningún hidrato muy lento luego la malto de estina vamos a dar un hidrato más rapidete un poquito más rápido que la harina y la fructosa nos va a dar un hidrato más rápido entonces cuando tú comes eso vas a tener todos los hidratos no te va no te va a tardar en hacer el efecto el pastel cuando te lo comes un montón porque tienes parte de rápidos también vale pues uno 2 2 y 3 de frutos vale tan que sea un poco bajos para 3 si veis que la queréis más dulce por lecha y más fructosa son luego crema de almendras crema de almendras vale esto que esté limpia la pesada para no manchar pues igual le vamos a echar eh tengo notado 3 3 igual pues 3 igual son soperas pero bueno las llenamos así un poco en plan eh rapidete veis como si echan miel vale una podéis hacerlo bueno así como si echas y tal directamente pero vamos con la cuchara así rápido dos más o menos eh ya digo que todo esto es un poco aproximado que nadie diga ostras que la cantidad es alta no es que esto a ver yo me lo he inventado más o menos y me va bien entonces es lo mismo simplemente vosotros lo ajustáis a vuestra manera vale 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 pues esto ya está esta cuchara ya la retiramos le echamos el sobre de levadura vale yo en este caso le voy a echar esto lo he hecho para que la gente tal pero yo le echo por ejemplo bicarbonato vale le voy a echar en su lugar bicarbonato una cucharada muy baja una cucharada muy floja pero para la gente que no tiene mucho tiento pues usar un sobre que es lo que os irá mejor vale no le pongáis de las dos cosas o le ponéis una o le ponéis otra una cucharada de postre de postre no se opera eh de postre de bicarbonato sódico vale vamos a echarle un poco más vale que más café yo lo he hecho café no lo he hecho colacao vale eso ya pues más o menos esto con esto os queda un sabor perfecto vale si le echáis más café del que se veis aquí entonces os quedará más potente también despierta un poco más más en teoría depende del sabor que queráis si os gusta mucho el café pues podéis echar un poco más de esto que no os gusta mucho el café yo recomiendo no pasarlos de esto de una cucharada de postre porque si no os va a quedar un sabor de café demasiado fuerte vale es café soluble café soluble el de cafeína normal no es de cafeína o ni nada vale pues ya está le damos vueltas a esto y ahora acabaremos de afinar en el espesor vale esto que puede pasar pues que os quede muy líquido vale entonces con harina le acabáis de encontrar el punto vale yo quizá esta vez me he pasado un poquitín con normalmente le he hecho dos de leche pero a veces que tenía que compensar un poco y le he echado tres y quizá me he pasado de y ahora debe tener que compensarle con un poquito de harina bueno a ver esto si lo vais deshaciendo antes os queda más perfecto pero yo para hacer el vídeo pues claro lo he hecho lo he echado todo entonces claro cuesta un poco más de de moda bueno y está un pelín un pelín líquido vamos a hacer un poco de ahí bueno pues ya está ahora sí que está hemos ejercido ejercicio anaerobio que es cuando mueves sin respirar vale ya está bueno veis el tacto que quedan pues más o menos este tacto es perfecto vale ahora hay que probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo bien se podría poner un poco más de café un poquito más de hidarbonato quizás para afinar voy a ponerle un pelín más de fructosa pero que está así está perfecto lo que pasa es que si dices bueno yo creo que me gusta un poquito más dulce el café parece que queda tal pues le metes un poco más vamos a poner un poquito más de café un poquito más de fructosa porque queda un pelín más dulce pero vamos que está perfecto ya vale pues listos cuanto más café más oscuro vale esta es la versión sin proteínas si quisierais proteínas pues tendríais que sustituir donde hemos puesto a lo mejor yo que sé de harina 1 y de papilla 2 pues le ponéis uno de papilla uno de proteínas y uno de harina vale pero bueno os quedará que luego cuando suba el pastel sube bien pero luego se vuelve a bajar que es lo que pasa con las proteínas no queda tan bien vale vale pues ya está ahora le echamos normalmente esto lo espolvoreo con aceite y tal pero como ahora vamos rápido no no lo hago vale pues ya está echamos no sé si se ve fijaros el tacto que queda lo veis el tacto que se va como desdoblando ese es el tacto bueno el espesor vale pues esto aquí le metes una cucharada y está buenísimo vale vale pues listos lo movemos un poco y ahora cuando quede con el calor del horno ya se quedará plano perfecto subida y todo vale pues listos aquí queda ponerlo en el horno yo he regulado cuando ya estéis bien calentado unos 20-25 minutos a unos 175 grados 180 grados y es unos 20-25 minutos cuando ya se ha calentado vale en fuego medio o sea en zona media no lo pongáis ni abajo del todo ni arriba del todo yo lo pongo en la mitad más o menos vale y sale bien lo pincháis con un palo luego para ver si está ya cocido por dentro si veis que no está cocido pues esperad esperad darle su tiempo para que se quede bien hecho por dentro si no luego se os baja porque no queda no ha cocido bien vale pues venga hasta otro rato bueno veis que calorcito pues ya lleva mira faltan 5 minutos de los 25 que le puse que serían unos 20 más o menos que ha tardado pues 6-7 minutos en pillar la temperatura buena en los 180 grados o por ahí vale 175 ya está casi ahora le pinchamos con un palito a ver que tal a ver como a ver si ya está hecho yo creo que le faltará un poco todavía vamos a probar pero no esto no creo ves que está mojado todavía le falta bastante todavía todavía le falta habrá que poner un poco más vamos a ver si ya está ahora sí sí ahora está seguro porque ya no mancha ya no mancha quizás un pelín abajo pero vamos está bien fijaros el tacto ya está esto de duro ha subido un montón porque lleva bicarbonato y sube un poquito más vale con la levadura química que es lo mismo pero digamos la proporción como le he puesto un poco más y lo he tenido un poquito a lo último porque he visto que de arriba iba bien y de abajo le faltaba entonces por eso le he puesto solo la parte de abajo un poco vale eso lo dosificáis vosotros a vuestra manera para la afinada pero la clave es que pinchéis y esté que no se quede ahí todo manchado un poquito un poquito pero bueno poca cosa yo creo que está en lo suyo voy a dejarlo que se enfie un poco y ahora hago un corte para que veas como queda mirad que pintaza ha quedado que te cagas ha quedado que te cagas fíjate perfecto ya veréis cuando lo cortemos ha quedado incluso un poco abiertillo por el lado es que ha quedado de coña vale pues esperamos un poco que se enfrie mira ahora parece que está bajando un poquitín esto hay gente que por ejemplo lo usa corredores buenos para ya simplemente desayunar por la mañana antes de una carrera me parece que lo hacen una hora y media o dos horas antes algo así entre hora y media dos horas y media antes de la carrera pues se cogen desayunan eso pastel energético yo a ver bueno yo tengo mi método vale también podría ser un poquito de eso también podría servir un trocito o algo vale pero bueno que también lo podéis usar eso aparte de para correr para desayunar antes de una carrera pero un rato bueno antes que si te comes un trozo solo tiene digestión vale pues luego cuando se enfríe que todavía está caliente cuando se enfríe un poco más le hacemos un corte y os enseño como lo envuelvo vale para la carrera la prueba de fuego ya ha bajado ha bajado ahora está más consistente porque se va quedando como más apelmazado vale eso va perfecto por luego para llevártelo porque luego tienes ahí todo consistente vamos a hacer el corte por ejemplo si quisierais pues yo que sé por ejemplo dejan la mitad o un tercio para desayunar por la mañana antes de la carrera un rato antes ya digo hora y media o dos horas y luego lo otro te lo haces cortes y te lo vas envolviendo en papel en film de este vale ahora voy a hacerlo para que veáis como queda vamos a hacer el corte a ver a ver como ha quedado que ya veremos voy a hacer uno ancho va bien ahora lo único que estará un poco pegado abajo porque como no le he puesto aquello que tenía que ponerle para que no se despegara voy a probar con una cuchara con un palo vamos a probar con un palo a ver pero tiene que ir perfecto ya veréis ya está ya está aquí está y eso que está caliente si estuviera caliente sería mejor ¿lo veis? bueno ha quedado un pelín tierno pero bueno también es que está muy caliente luego esto queda todo consistente ¿vale? pero bueno se ha podido cortar a pesar de no tener separación me ha quedado un poco húmedo está un pelín húmedo además pero bueno a mí me gusta igual pero me ha quedado un poco un poquito falto de cocción quizás ¿vale? se ve vale entonces esto pues te hacen los trozos que quieras te los envuelves aquí en en papel film de este voy a hacerlo por ejemplo mira vamos a hacer un trozo a mano bueno esto va a quedar un poco así te lo pones aquí este ya pesaría mucho este ya es más de 30 gramos te lo envuelves y te lo llevas en la mochila cada 7-8 kilómetros pues te metes un trozo este es un poco grande un poquito grande pero bueno ya veis que con esto no hay miedo vas corriendo y vas comiendo vas corriendo vas comiendo y ya está ¿vale? pues listos ¿vale? así ha quedado venga vamos a ver vamos a recuperarlo vamos a recuperarlo que va a vamos a recuperarlo